A pesar de las movilizaciones de sindicatos y organizaciones sociales en la capital oaxaqueña, aunada al plantón de la sección 22 en el Zócalo Capitalino, la derrama económica de 160 millones de pesos que se tenía proyectada para el estado de Oaxaca con motivo del Día de Muertos superó la expectativa por casi un 30% más, según datos de la Secretaría de Turismo. Ante esta situación, el titular de la dependencia, Juan Carlos Rivera Castellanos, explicó que hasta el corte de este jueves, con los datos actualizados de los empresarios hoteleros, restauranteros y demás, se logró una cantidad de 208 millones de pesos. Bastante más onerosas que las que teníamos proyectadas para este fin de semana que acaba de suceder. Te puedo decir que el pronóstico que teníamos para el fin de semana de muertos era aproximadamente de 160 millones de pesos. Después hicimos un preliminar, un cierre, justo al siguiente día de que terminaron las fiestas. Y habíamos dicho que teníamos un cierre preliminar de 193 millones de derrama económica para todo el estado. Es decir, se había ido a más del 20% el incremento de los 160 a los 193, pero conforme van pasando los días, los hoteleros, los restauranteros nos van reportando sus cifras y hoy la cifra que tenemos son 208 millones de pesos. Es decir, supera por mucho, casi en un 30%, el avance que teníamos proyectado respecto de la festividad de los muertos. En este mismo sentido, el funcionario estatal precisó que para este puente del 20 de noviembre, con toda esta gama de programas culturales, musicales y deportivos, tanto en la capital del estado como en sus principales destinos turísticos, se estima que se genere una derrama económica en todo el estado superior a los 20 millones de pesos. Lo que tenemos proyectado para el puente del 20 de noviembre son 200 millones. Es decir, sí coincide con un fin de semana largo y, bueno, yo esperaría a que cerráramos las cifras del puente del 20 de noviembre. Sin duda ya hay reservas, sin duda, sobre todo para el tema de playa se está potencializando de manera significativa porque en Puerto Escondido tenemos justamente el tema de pesca, el tema de pesca del pez vela y por supuesto que eso llama mucho la atención para poder ir a disfrutar de la playa. También Huatulco ya presenta bastantes reservas, sobre todo en estos hoteles de cadena que tienen motores de reserva. Oaxaca también no es la excepción, ya presenta muy buena ocupación, pero lo que dijiste al principio es cierto. Esto lo que nos anuncia es que la temporada decembrina va a ser muy buena. Tenemos el reporte de ya un 50% de avance en las reservas para la temporada decembrina e irán incrementando conforme se acerquen la fecha. Además, adelantó que para esta temporada decembrina ya hay reservaciones en hoteles en todo Oaxaca de más del 50%, por lo que se espera que se concluya el año con un buen balance económico. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.